La conductora Inés Sainz abandonó a su marido en la mesa durante la comida de los 300 líderes de México para sentarse con su ex jefe en TV Azteca, José Ramón Fernández. De acuerdo con la columna de Punto G de Diario Reforma, Sainz se acercó al conductor de SPN y se sentó a su lado durante casi una hora. Al parecer es una señal de que terminó la rivalidad que hubo entre ellos. Mientras que la conductora de TV Azteca platicó con su ex jefe, su esposo se quedó solo esperando en la mesa hasta que ella concluyera su conversación. Si quieres recibir la información del mundo de la farándula, los deportes y los espectáculos, suscríbete al canal. Es gratis, da clic en suscribir y al momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial. Suscríbete.